Ya llegamos a 1.501 muertos, 88.000 y pico descontagiados, en el día de hoy 1.000 contagiados nuevos. Pero ya el gobierno anunció que va, en la próxima semana recibe 100.000 pruebas PCR, que va a aumentar la prueba diaria de 3.000 a 7.000 y pico. Que va a poner en funcionamiento 10 nuevos hospitales, con una gran cantidad de camas para cuidados intensivos y otorgándole 15.000 millones de pesos más al Ministerio de Salud Pública para combatir esta pandemia. Mucha gente quería que se arreciara lo del toque de queda. El presidente y la vicepresidenta de la República anunciaron que se va a quedar tal como está, de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y sábado y domingo comenzando a partir de las 5 de la tarde. Vi mucha gente que quería que se endurecieran las medidas. Por lo menos eso indica que la gente está haciendo conciencia de que para combatir esta pandemia hay que tomar una serie de medidas que sean radicales, mucho más radicales que ahora, ojalá y esto sea el inicio de un despertar de la población o de la mayoría de los dominicanos para poder hacer conciencia de que esta pandemia no es un juego y que nos está costando mucho, 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 de verdad, de la audiencia que tiene a este programa. Así que le agradecemos infinitamente y le deseamos que cumplan muchos años más unidos, que es una de las instituciones que se ha ido destruyendo en esta sociedad, la familia, el matrimonio y qué bueno cuando uno ve esa unidad durante tanto tiempo, eso es digno de felicitación. Así que un aplauso y que sigan cumpliendo muchos más. Los muchachos aplaudieron aquí. Miren, hay un hecho que ha entristecido y ha conmovido la sociedad dominicana. Estamos como los norteamericanos, que de tiempo en tiempo aparece un loco que sale con una metralleta y mata a dos manos, mata a dos manos. Entonces, de tiempo en tiempo aquí ocurren hechos de esa naturaleza que demuestra la debilidad de la sociedad, el desamparo de la sociedad, demuestra cuánta enfermedad hay mucha mente. Y yo vivo desde este programa y los que lo ven con riguridad saben que soy un asiduo propagandista. Siempre lo vivo diciendo de que la familia, los padres cuiden a sus hijos y a sus hijitas cuando son pequeños. Yo tengo mil discursos enarbolando y exhortando. Miren, señores, cuiden sus hijos. Los que ven este programa saben que yo vivo. Miren, no se descuide con sus hijos. Y si son hijita hembra, con más razón. Miren, el domingo desapareció una niñita, Liz Mari. Que ya, según yo vi un familiar, oigan esto, porque los descuidos de los padres son caldos de cultivo para que se cometan esta tragedia. Dice un familiar que la muchachita le había dicho, lo vi yo en el show de mediodía hoy, que un tipo le agarraba la mano ¡Oyete! Y el tipo va y le dice a la mamá ¡Mira! La niña me dijo que fulanito le agarra la mano un panadero, que le dicen el panadero. Un maldito que no debiera vivir porque todo el que abusa de una infante así, aparte de violarla y luego la manera tan cruz es matarla. Concholes, yo no sé ni qué decir. No, 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 una cosa. Pero que no se pueden descuidar las madres. Mire, el otro día una la mandaron a un mandado, a un colmado a las 10 de la noche. Oye, pero eso es creando la base para que le pase una desgracia. ¿Por qué usted tiene que mandar una niña a las 10 de la noche? ¿Por qué usted tiene que descuidarse con un hijo? Pero eso es fruto de esta desintegración familiar, de este estado de descomposición que hay en este país. Siempre suceden en esos hogares. Bueno, y lo grande del caso es que la niña y el tipo dice que la tiró al mar y hoy hasta suspendieron la búsqueda. Suspendieron la búsqueda. Porque imagínate, esas olas del mar y esa corriente marina muchas veces y yo sufro, yo sufro eso porque es una cosa, esa niñita inocente da con este maldito diablo. Y qué lamentable, señores. Qué lamentable cuando estos inocentes son víctimas de estos monstruos. Pero yo vivo diciendo no se descuide con sus hijos, no confíe en nadie con sus hijos. Y si son niñita hembra, mucho menos, señores. Qué barbaridad. Y la gente, y pasan todas estas desgracias y la gente no copia. Y la gente no capta los errores y se produce terror y se produce esta desgracia y vuelven y cangan a lo mismo y se descuidan con los niños. ¿Por qué descuidarse con un niño? Yo no tengo hija hembra, pero yo no sé cómo sería yo, señores. En la vigilancia, digo a cualquiera de que le pase una desgracia, pero yo no sé cómo yo sería con una niña hembra en el cuido y en la vigilancia. En el cuido y la vigilancia. Y la gente como que tan dejado y tan descuidado, señores. Demasiado negligencia, men. Desde las ocho de la mañana andaba esa niña. Esa niña andando, tú. Pero así hay muchísimas niñas que salen. Ay, yo no los veo a diario. Y salen a andar. Y salen. Es providencia de Dios que no les pasa muchísimas desgracias. Los protege a esos niños. Ellos salen. Ay, yo no los veo que se van y se van a esquinas y de todo. Lejísimo. 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 Porque hay un descuido de los padres. Y el Estado no tiene una política de protección a esos infantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás tú? Buen día. Mi placer. Es Fabio quien te está hablando. Ah, delante, Fabio. Y hasta yo me siento sumamente indignado por lo que ha ocurrido con esa niñita. Ese animal debiera llamarse a un parque es posarlo sacarle las uñas los dientes uno a uno cortar los dedos y arrancarle los cabellos o sea hacerle los niños peor que lo que le hizo a esa niña ese animal eso ha conternado a todos a todos nosotros los dominicanos yo llamo a todos los padres para que reflexionen y cuidan y cuidan sus niñas y sus niños y yo no culpo a la mamá ni a tu papá porque alguna vez el padre y la madre salen a trabajar por sus condiciones por sus malas condiciones económicas bajo nivel económico entonces imagínate eso es parte de la de la decomposición social que hay en la República Dominicana que esperamos que vaya mejorando un poquito pues está bien muchísimas gracias hermano gracias